Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León Verano, hoy sábado 6 de julio y estos son los temas que tenemos preparados para hoy. Vamos a verlos. Porque pelita los temas que tenemos hoy. Lo primero, vamos a tener una entrevista que ya la tengo aquí colocada, a Begoña y su libro La Legión Romana, que la tengo aquí. Luego también vamos a ver el nuevo programa de Encerezados 2019. Por supuesto, nos vamos a trasladar hasta Santa Marina del Rey y conocer esa Feria de la Tapa y muchas recomendaciones más. Así que vamos a empezar ya y me voy a acercar hasta Begoña. Voy a coger aquí mis apuntes, porque muy buenas noches Begoña. Muy buenas noches. Breve historia de los ejércitos, la legión romana. Me hace gracia esto de breve historia, porque para hablar de la legión romana necesitaríamos mucho tiempo. Eso es, además es un tema muy amplio que bueno, hemos intentado resumirlo lo máximo que hemos podido, pero bueno, que quede completo a la vez. En estas páginas nos vamos a adentrar en el mundo romano, en cómo vivían ellos, cómo se asentaron aquí en León, ¿no? Eso es, podemos conocer todos los aspectos desde el punto de vista más relacionado con la vida cotidiana, ¿no? Quizás la imagen que nos transmiten aquellas superproducciones de Hollywood que llegan a través del cine y de la televisión, sino que bueno, vamos a conocer también un poco la intrahistoria de estos personajes, de cada uno de los legionarios. O sea, porque este libro es toda una investigación. Sí, es una recopilación de diferentes investigaciones, tanto a nivel histórico como arqueológico, que bueno, intenta eso, plasmar las últimas investigaciones que hay en torno al tema y que además también pretende difundirlo a través de, para todos los públicos, porque realmente los investigadores no aportamos nada a nuestra sociedad, si no somos capaces de transmitirlo, pues para aquellos que investigamos, que es el resto de la sociedad, claro que sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado terminar el libro? Bueno, pues la recopilación de información es un arduo trabajo. Me ha llevado entre escritura y recopilación de información unos 6-8 meses y bueno, gracias a la editorial Nautilus y a Paloma, que es mi editora, bueno, pues ha salido este libro que esperemos que le guste al público en general y bueno, a la gente de León en particular, porque está centrado también en el campamento de la legio séptima gemina de nuestra ciudad. Claro, porque es que León está muy vinculado a Roma y al ejército romano. Por supuesto. Tenemos muchos hallazgos arqueológicos, monumentos, iglesias... Eso es, sí, nuestra ciudad nace de un recinto campamental, estuvo aquí asentada primero la legio sexta vitrix, después la legio séptima gemina, entonces somos herederos claramente del mundo romano, de hecho si cogemos un plano de León vemos que nuestro casco histórico realmente tiene la forma que tenía el campamento, es decir, se ven perfectamente las cuatro esquinas que lo componían, los dos ejes principales, entonces por supuestísimo nuestra historia está muy vinculada a la legión romana y a la historia de Roma. Corréjeme si me equivoco, pero he leído que las murallas las construyeron la legio séptima, ¿no? Sí, bueno, las murallas, hay diferentes fases dentro de la construcción de las murallas, hay una fase más altoimperial, otra más tardía, pero sí, son de factura de la época de finales del imperio romano, sí. Son once capítulos en total. Eso es. Y en cada uno de ellos vamos a poder conocer los sueldos, por ejemplo, de los militares, la vestimenta y alguna anécdota, yo creo. Sí, va a haber un compendio de muchas cosas que quizás muchas veces no paramos a pensar en ellas, pero sí cuánto cobraban, cómo iban vestidos, no todos iban uniformados, como quizás podemos pensar, sino que cada uno llevaba la túnica de un color, las armas también eran diferentes, no todo el mundo se podía permitir la arma de última generación, otros llevarían la lórica que habían quitado a un compañero que era mejor que la suya que había caído en batalla, bueno, pues diferentes aspectos y también anécdotas, por ejemplo, que un emperador tan famoso como fue Trajano, que fue quien más consiguió expandir el imperio romano por casi la actual Europa, bueno, pues le tuvimos aquí tres años en León y sabemos que su casa, como legado, estaba muy cerquita de la calle Sierra Pambley, o sea que alguna anécdota como esa tendremos entre estas páginas. Y en cuanto a la forma de vivir de los romanos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, pues un dato que es curioso, todos conocemos la afición de los romanos por el vino, pues el único momento en el que bebían agua con una comida era el desayuno. Hay muchos datos anecdóticos o, por ejemplo, que cuando debemos pensar en una legión romana, debemos imaginar a los legionarios con sus familias, artesanos, que también le seguían y, por supuesto, un rebaño. Tú imagínate de qué se puede alimentar si no son 5.000 hombres. Tienen que llevar mucha proteína para poder alimentarse. Hemos hablado un poquito del libro, pero claro, también hay que conocer a Begoña Fernández, porque si yo abro por aquí, pone que es historiadora, arqueóloga, o sea que escritora, nada. Es el primer libro. Es el primer libro que escribo, sí, valga la redundancia, pero bueno, siempre he dedicado, desde pequeñita tuve muy claro que quería ser arqueóloga, he tenido la suerte de poder formarme en grandes yacimientos como los Bañales, Mérida, incluso Pompeya, que quizás es uno de los yacimientos romanos más conocidos a nivel mundial. Y sí, he historiadora y bueno, soy doctora en Historia Antigua por aquí, por la Universidad de León. Y nada, esto es el fruto de una gran pasión a la que llevo dedicando muchos años de mi vida y también en la actualidad me dedico a ella como recreadora, porque en este libro podemos encontrar diferentes aspectos de la arqueología experimental, es decir, que realizamos copias de los armamentos que utilizaban estos legionarios, las medidas, los pesos, todo exactamente igual y nos lo colocamos para ver la funcionalidad que tenían y la capacidad de maniobra que tenían ellos en la batalla con ellos. O sea que es un compendio de muchas cosas y bueno, me hizo siempre mucha ilusión este tema y he tenido la suerte de poder escribirlo. Y además es que compartimos pasión, porque yo desde pequeña siempre decía que quería ser arqueóloga. Me encanta la arqueología, más por el tema de la egiptología. Así empecé yo también. Pero nada, al final no pude dedicarme a ello. Y bueno, primer libro, pero no va a ser el único. ¿Tienes algún otro proyecto en mente a corto plazo o a largo plazo? Bueno, pues yo continúo con diferentes investigaciones. Este es el primer libro, pero sí que es verdad que escribo en diferentes revistas o capítulos de libros. Pero sí que tengo algún proyecto actualmente, ya no tan vinculado al mundo romano, sino más bien con esos enemigos de Roma. Mi tesis es sobre los bárbaros que asolaron el imperio y bueno, también yo creo que habría que dar a conocer esa imagen de los bárbaros que no son tan... No tan conocidos. Eso es. No tan conocidos y tampoco tan desastre como otra gente nos intenta hacer ver. Me comentaba antes Begoña, antes de empezar, que has estado durante todo el día de hoy en Santa María del Páramo. Eso es. Allí estamos celebrando el Arte de Marte con el Ayuntamiento de Santa María del Páramo. Como os he comentado, de recreación histórica lo organiza la Asociación Legio Cuarta Amazónica, al cual tengo el placer de pertenecer. Y ahí hemos estado junto con la librería Artemis, firmando libros durante todo el día de hoy. Bueno, mañana también estaremos allí. O sea, que quien quiera pasarse a tener una lectura de verano, allí estará y bueno, se lo puede llevar firmado. Pues oye, desde aquí invitamos a todos a que os acerquéis hasta Santa María del Páramo para no solo visitar el pueblo, sino conocerla a Begoña porque la verdad es que es encantadora y te deseamos muchísimos éxitos, tanto en el ámbito de investigadora como en el ámbito de la escritura. Y bueno, a vosotros, la Legión Romana. Aquí vais a poder profundizar y conocer más sobre la historia de nuestra ciudad porque sin duda está muy vinculada a los romanos y a Roma en general. Begoña, ha sido todo un placer tenerte aquí. Un placer es mío, muchísimas gracias. Y ya sabes, estás invitada, ¿eh? O sea que tú cualquier día nos llamas y que quiero venir a Magasina. Eso es, pues muchísimas gracias a ti. Gracias. Vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora con los más peques porque en nada va a empezar ya esa decimonovena edición de cuentos y dibujos que va a tener lugar gracias a las mancomunidades de municipios de León. Y recuerden que el día 10 de julio a las 6 de la tarde va a tener entrega esos premios. Entre todos los dibujos y todos los cuentos se va a elegir a varios ganadores y el 10 de julio los vamos a conocer y va a tener lugar en el Salón de Actos del Auditorio del Gimnasio de Valderas. Bueno, y ya habéis visto que con qué rapidez cambiamos de invitados. Ahora ya me acompañan de la Fundación Cerezales del Condado, ¿verdad? Sí. Y dime, ibas a decirme algo. Se llama Fundación Cerezales Antonina y Cin. Eso es, porque tienen a partir de este 8 de julio una treintena de actividades para todas las edades que estamos deseando conocer y para ello tenemos aquí a Lucía, a Jesús y a Alfredo. Muy buenas noches. Buenas noches. Como decimos, en líneas generales un montón de actividades, pero ¿qué más vamos a poder encontrar? Bueno, pues Enceresados es un programa muy completo que preparamos cada verano. Este año es el año 11 que lo realizamos. Son en concreto 34 actividades y están dirigidas a todos los públicos, desde los 3 años de edad hasta la edad adulta. Todas las actividades que hacemos son gratuitas, además. Y van desde talleres didácticos hasta exposiciones de arte contemporáneo, carreras de orientación, un festival de títeres, un festival de jazz, una noche para ver las estrellas, hay una presentación del libro de María Sánchez, hay otros conciertos, bueno, hay muchas actividades, ya te digo, que ocupan todo el mes de julio y agosto, los meses de julio y agosto. ¿Hasta agosto, hasta qué día exactamente? Pues la última actividad es el último día de agosto. Y me decías 11 años realizando todas estas actividades, que el año pasado, más o menos, ¿cuántas personas creéis que fueron a pasárselo bien? Sí, no, las hemos contabilizado y ya llevamos varios años que rondamos los 6.000 participantes en verano. Sí, en total en la fundación ya hacemos una media de más de 15.000 personas al año. Y en Cerezados, como es una época muy alta, una temporada alta para nosotros, porque viene mucha gente al pueblo y porque, bueno, es cuando más concentramos actividades, pues se acercan unas 6.000 personas por allí. Bueno, y este año seguro que más. Llegaremos a los 10.000, ese es el reto, ¿no? Bueno, no se sabe, pero tampoco nosotros aspiramos a, de repente, convertirnos en una cosa demasiado masiva, ¿no? Nosotros trabajamos un poco para la gente de por allí, de la zona, de la comarca, de la provincia y, bueno, pues estamos contentos con las cifras que tenemos hasta ahora, tampoco estamos mirando al detalle. No es nuestro objetivo como el tener una gran afluencia, ¿no? Decíamos, repertorio de actividades que va desde la música hasta teatro, incluso acampados y camuflajes. Jesús, sí, Jesús. Sí, es la parte que me corresponde a mí desarrollar. Y, bueno, ambos programas persiguen una inmersión en el mundo natural de los más pequeños y adolescentes. Con la acampada, pues buscamos esa primera experiencia, durmiendo bajo telas, ¿no?, que es la tienda de campaña, con juegos y dinámicas, velada nocturna, en el entorno del río y en un bosque, donde, bueno, pues buscamos ese acercamiento a la naturaleza, ¿no? Y aprender a disfrutar, pues, un poco de la incomodidad que nos puede ofrecer a veces la naturaleza, pero, a cambio, ese bienestar que obtenemos somos capaces de aprender, ¿no?, de esa situación. Y, por otro lado, camuflajes, concreta un poquito más dentro del mundo rural, en los usos y costumbres que se esconden dentro de ese paisaje que ofrecen los pueblos. Y a través de juegos, de búsquedas, de descubrimiento, dirigido a adolescentes de 13 años y 18 años, pues buscamos que vean cómo el estilo de vida en el medio rural es muy compatible en la actualidad, cómo podemos llevar esas actividades más urbanas al mundo rural, ¿no?, de camuflajes, ¿no? Vamos a buscar lo que se esconde dentro del mundo rural a través del juego y la diversión. ¿Ya hay fechas para estas acampadas? Sí, el 18 y 19 de julio tenemos la acampada y el lunes siguiente, el día 22, empezamos con camuflajes para las mañanas. Nos movremos entre alpacas, rastrillos, carretillos y, bueno, cuadras. Y diversión asegurada, ¿no? Claro, y todo aquello que, como digo, que se esconden los pueblos. Bueno, talleres, acampadas, pero es que también exposiciones, Alfredo. Unas cuantas hay. Exacto, exacto. No es mal momento ahora para acercarse a Cerezales a ver arte, ¿no? Que yo creo que para también gente que acude en verano a todas estas zonas de los pueblos, pues eso es una buena posibilidad. En nuestro caso, además, la gente va a poder ver la exposición de Irma Álvarez Laviada todavía hasta el día 14. Y, perdón, a continuación, el día 28, inauguraremos Mesuras. En este caso es un proyecto con Jorge Blasco que tiene que ver con esa polisemia de la palabra mesura, que tiene que ver con medida, pero a la vez tiene que ver con contención, con lo que significa percibir el mundo desde allí, ¿no? Bueno, y donde se van a concitar, pues, artistas de perfil nacional, de perfil internacional, trabajos que vienen de la Real Cancillería de Valladolid, bueno, pues toda una serie de posibilidades, de lecturas, de búsqueda de tensiones entre la manera de compartimentar el territorio y a la vez de la búsqueda de poéticas que nos hagan situarnos en otros tiempos, en otras formas de percibirlo y que, desde luego, pues yo creo que es una posibilidad increíble que además, al hilo de lo que hablaban mis compañeros, yo creo que también nos hacen ser conscientes de lo que significa acercarse hoy día a un lugar como el medio rural, que está plagado de fragilidades, que necesita de la aportación de la energía de quienes no viven allí, pero que también necesita de la mesura a la hora de acercarse. Yo creo que lo que comentaba Lucía en relación a esto es importante. Nuestro objetivo en la Fundación nunca ha sido un objetivo que pase por la masificación de los espacios, pero sí por una toma de conciencia de que el aire limpio, la tierra fértil, el agua potable, están muy cerca de un lugar que está tan próximo al sector primario como es Cerezales, como son otros pueblos de la zona, de toda la montaña de León y de toda la provincia, y que son lugares frágiles, que son lugares que están perdiendo población, pero donde la recuperación de ese tejido humano no puede ser de cualquier manera, no puede ser a por botones, sino que tiene que ser desde una toma de conciencia de lo que significa esa fragilidad. Entonces, Mesuras nos permite acercarnos a esa idea y yo creo que todo el mundo está invitado y si además cuatro deciden ir y deciden ir en un coche, mejor que si van en cuatro coches. O sea que, bueno, pues esperamos a todos allí. O sea que es que el aburrimiento no está permitido porque con tantas actividades es imposible. Además estoy leyendo, la gran novedad de este año es el taller Extralocal, con profesores que vienen desde Nueva York. ¿Esto qué es? Sí, bueno, pues Extralocal es un proyecto que hacemos por primera vez este año. En realidad es una residencia artística de dos arquitectos que vienen, eso es, de Nueva York. Ellos se han interesado por los materiales de construcción de la España rural y van a hacer una investigación porque es el área que les ha interesado y la van a hacer desde Cerezales del Condado con ayuda de la Fundación. Dentro de esa residencia artística que van a estar alrededor de un mes, van a hacer un taller dirigido a estudiantes de arquitectura que va a ser en septiembre y además van a hacer unas sesiones abiertas para compartir su trabajo con otras personas, con personas interesadas en el arte, en la arquitectura, en la construcción, en los materiales. Esas sesiones abiertas, la primera será el 24 de julio en la Fundación Cerezales y va a tratar sobre el diseño comunitario. El resto de las sesiones ya son en septiembre y destacaré una de ellas, que es una masterclass sobre diseño 3D y trigo y fotogrametría que están abiertas a que se acerque gente interesada y después hay otra parte más específica para estudiantes de arquitectura. Ellos trabajan con los materiales del medio rural, les interesa mucho, por ejemplo, el adobe, que van a experimentar con él, les interesa el diseño comunitario y les interesa el contexto de España después de la crisis. La inscripción ya está abierta. Para todos aquellos que quieran apuntarse, ¿qué tienen que hacer? Sí, la inscripción está abierta ya para los talleres que tienen lugar en julio, pero para los talleres que son en agosto se abre el 23 de julio y suelen volar las plazas. Ahí tenemos... Hay que quedarnos prisa, ¿no? Sí, pues chicos, ha sido todo un placer, muchísimas gracias. Es una pena no tener casi 13 años y 14 para irme a los acabados. Hay talleres para adultos, hay muchos para adultos, pues para allá que voy a ir. Gracias por acompañarnos esta noche y antes de irnos a publicidad, recuerden que es que mañana, domingo 7 de julio, en La Chusa Verde va a haber ese baile Bermud de 1 a 3, pero es que luego por la noche, en Féreco del Bar, van a realizar ese gran baile Le Petit Ball, así que nosotros nos vamos a hacer un descanso, pero enseguida volvemos con más cosas. Vamos a continuar esta segunda parte de nuestro 8 Magazine León Verano de una forma muy especial porque nos vamos a trasladar a Santa Marina del Rey porque allí está Patricia porque se han iniciado esas decimosegundas jornadas gastronómicas. Patricia, cuéntanos. Apenas quedan unos días para que estas calles reciban la tradicional Feria del Ajo aquí en Santa Marina del Rey. Digo unos días porque será el 18 de julio, pero no se preocupen porque para degustarlo pueden hacerlo desde ya y hasta el próximo día 19 en las decimosegundas jornadas de exaltación del menú y de la tapa de ajo que enseguida vamos a conocer. Y es que el Ajo nos trae de nuevo hasta Santa Marina del Rey porque se cumplen 12 años de estas jornadas de exaltación del menú y de la tapa. Ojo, que este año nos va a sorprender bastante. Pues sí, ya son 12 años trabajando los establecimientos, los comerciantes, los hosteleros, el ayuntamiento también apoyando para que durante unos días el Ajo adquiera una relevancia especial en todos los menús, en todas las tapas, en los quesos, en los encurtidos, en chorizo, en queso, en todo. Es decir, que bueno, que el Ajo predomine porque es un producto que lo utilizamos a lo largo del año y parece que está ahí en la mesa y que no se ve, pero es muy necesario y aparte de saludable. Pues una apuesta importante la que cada año hace el ayuntamiento por hacer de este día que al final es el 18 de julio que lo tenemos todo grabado en la mente, por convertirlo en una fiesta que dura semanas, tres semanas prácticamente de fiesta. Pues sí, pues queremos poner en el calendario al municipio de Santa María del Rey, a Santa María del Rey no solo el 18 de julio, que todo el mundo ya cuenta con esa fecha, la pérdida del Ajo, sino que durante estas dos semanas que preceden, pues también con estas jornadas gastronómicas que son a nivel provincial, no solo participan establecimientos y comerciantes de aquí, del municipio, sino que hay hosteleros de toda la provincia, ¿por qué? Para que el ajo se convierta en el rey de la provincia durante estas tres semanas y que a lo largo del año se pueda disfrutar el ajo de Santa María del Rey. Un pistoletazo de salida que empieza con esas peñas que lo pasan mal, me parece a mí, en esa concentración. Bueno, pues es el día del protagonismo de las peñas, de la juventud, de la alegría, de la diversión, esa es la mejor manera de empezar una feria y unas fiestas. Pasaremos por todos los establecimientos que participan en las jornadas para degustar por las tapas y los productos que están elaborando que estos días con más mimos y cabe y bueno, pues darlo a conocer al resto de la provincia, de los restos de municipios, que aquí está Santa Marina, que aquí están todos estos establecimientos y aparte, ya no solo la cocina, nos van a degustar con muchos productos de la despensa luneza, que es muy rica, sino también que puedan conocer el municipio de Santa Marina al Rey, las cinco localidades que tenemos, tenemos Rivera, tenemos Páramo, tenemos Camino de Santiago, tenemos el río Orbi, o el excelente río Truchero, lo tenemos todo para que nos visiten. Bueno, pues tienen motivos más que de sobra y la excusa perfecta durante estas fiestas para que se acerquen a conocer Santa Marina y alrededores, nosotros vamos a hacer la primera cata de esas tapas y se la vamos a mostrar a los espectadores. Pues sí, es la mejor manera de empezar unas jornadas gastronómicas, probando las tapas, probando los menús y degustando y saboreando, que al final eso enriquece el espíritu. Son muchos los establecimientos que participan en esta decimosegunda edición de las jornadas gastronómicas en Santa Marina del Rey. Comenzamos, por ejemplo, por Carnicería y Embutidos Mateo, tengo conmigo a Esperanza y a Jairo. Bueno, el ajo por antonomasia, el ajo como protagonista, ¿qué es lo que nos podemos llevar de especialidad este año para casa? Pues especialidades hay muchas cosas. Tenemos hamburguesas con aroma de ajo, tenemos alitas de pollo, tenemos lomo, salchichón, chorizo, todo lo que se le puede introducir el ajo, allí lo tenemos. Porque si hay algo que hace diferente a los productos que vosotros ofrecéis, es que claro, tiene esa esencia de Santa Marina, tiene el ajo que es de aquí. El ajo de aquí y pimentón de la vera y carne de primerísima calidad y con eso ya sale el embutido como Dios manda. Seguro que muchísimos vecinos de aquí, de Santa Marina y de la zona vienen en estos días de fiestas a llenar la nevera con vuestros productos. Hombre, sí, está floja la cosa pero sí suelen venir. ¿Qué es lo que más os demandan en estos días? Pues no lo sé, pero yo creo que la cecina y el lomo entre meses, bandejas de embutido que las hacemos también a buen precio y de todo. Yo creo que se vende de todo. Bueno, ahora supongo que de cara al verano también todas esas carnes típicas de parrillas para las barbacoas, los grupos de amigos, las familias. costillas adobadas a la barbacoa con ajo, con pimentón, muslos, alitas, churrasco, todo lo que hasta muslos de pollo también llevan a la barbacoa. Qué hambre me estás dando, Esperanza, de verdad te lo dijo. Bueno, y a tu lado tenemos a Jairo que es la cuarta generación ya de Motidos Mateo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es vuestro producto? ¿Cómo es vuestra carne? Pues bueno, se basa en lo tradicional, en lo que se ha hecho en los años anteriores y bueno, y se va innovando poco a poco ahí. ¿Cuál sería el producto, el último producto? ¿Cuál es la última cosa que habéis incorporado? Pues bueno, las alitas de pollo y los muslos adobados con salsa de barbacoa. Al principio cuesta, introducir género nuevo cuesta, pero porque hay mucha gente mayor y no eso, es más juventud la que prefiere esas cosas. Pero es momento de divertirse también comiendo porque en estas jornadas que vienen de la mano de las fiestas tenemos mucha gente en casa, recibimos a mucha gente y entonces hay que sorprenderles con algo nuevo en la mesa. Hay croquetas, hay flamenquines, hay cachopos, estamos metiendo de todo que al principio nos toca comer algo más, pero bueno, a ver si se introduce y va entrando la juventud sobre todo en ello, porque la gente mayor es lo tradicional, la comida tradicional. Muchísimas gracias a los dos por abrirnos las puertas de vuestra casa. Gracias a vosotros por venir y aquí os esperamos otro año más. Y ustedes ya lo saben, todas las opciones que nos han dado desde aquí o si no, uno de los jamones por excelencia, los 3XL, aquí en Carricería y Embutidos Mateo. El ajo, las tapas, la gastronomía, por supuesto, Isabel, son los protagonistas en estos días de fiesta en Santa Marina del Rey y vosotros me parece que habéis hecho una apuesta fuerte como venís haciendo desde que empezasteis, ¿verdad? Sí, llevamos ya muchos años desde el principio y bueno, siempre colaborando con ellos. En estas jornadas del ajo en Santa Marina tenemos dos opciones de degustar este producto tan típico vuestro. pero podemos hacerlo a través de las tapas o a través de un menú que madre mía vaya menú también te digo. Sí, sí, es algo que bueno, pues nos gusta participar, nos gusta elaborarlo y bueno, pues siempre intentando innovar y poniendo algo un poquito diferente. ¿Qué tapas tenéis? ¿Qué habéis apostado para esta edición? Bueno, pues en un principio tenemos una tapa de rollito de primavera sobre una cama de ajo blanco y luego la siguiente tapa es un medallón de solomillo solomillo hecho a la plancha sobre unos ajos al ajo perejil todos llevan ajo y luego la tercera tapa es una de cecina con una brocheta de cecina con unas perlitas de mozarella la mozarella es la que lleva el ajo. Y por otra parte tenemos un menú. El primer plato es una ensalada una ensalada de brotes de brotes verdes con aguacate y le innovamos con un poquito de frambuesa es la que le da el punto ácido y luego las perlitas estas que llevan el ajo perejil. Luego pasamos a un plato más fuerte que es unos crepes unos crepes rellenos de vieira con el ajo blanco. En carne este año hemos apostado por el conejo que está tan de moda que es una carne tan sana tan recomendable y son unas chuletillas está marinado con un poquito de ajo perejil pimienta y luego las patatas llevan romero y ajo. Y por otra parte un pescado unos medallones de rape sobre una salsa verde a la que le añadimos unos ajos verdes unos ajos frescos. Isabel yo creo que pueden degustar y pueden sorprenderse dejarse sorprender sobre todo con el ajo como protagonista ingrediente de todos estos platos que habéis propuesto para esta edición y sobre todo yo también les invito a que se acerquen seguro que hay mucha gente que os conoce Salones Victoria pero habéis renovado sobre todo este espacio en el que nos encontramos nosotras así que que vengan que lo disfruten y sobre todo que descubran cada uno de los rincones que habéis que habéis renovado. Sí, este año hemos incorporado un nuevo un nuevo jardín a nuestro negocio estamos ahí promocionando para que todo el mundo sepa que lo tenemos y que estamos y que está aquí muchísimas gracias Isabel gracias a vosotros por venir y cuando queráis aquí estamos ya lo sabéis el Salón es Victoria aquí en Santa Marina del Rey seguimos nuestro recorrido por Santa Marina del Rey y ahora nos hemos detenido en la Taona que está un poquito más lejos está en Villamor de Órbigo pero es que nos ha traído el olor hasta aquí Ana huele de maravilla gracias hola a todos estamos otra vez en las jornadas gastronómicas agradecemos al ayuntamiento que un año más cuente con nosotras y este año presentamos una coca de cecina con queso de cabra pimientos y cebolla caramelizados y aceite de ajo y orégano el pan de bacon y aceitunas también con aceite de ajo y este año presentamos unas pastas nuevas que son unas natinas hechas con mantequilla natural ¿es complicado incorporar el ajo dentro del mundo de la pastelería de los panes porque claro no es un ingrediente que se use así habitualmente? regular porque no el ajo gusta a todo el mundo de todas formas nosotros solemos utilizar ajo confitado para que tenga el sabor mucho más suave o incluso a veces ajo negro que no tenga el gusto tan fuerte y pueda gustar a todos es un reto ¿no? ir innovando año a año con cosas diferentes en estas jornadas sí porque yo hago empanada de cecina es parecida pero para la jornada gastronómica hemos hecho la coca para introducir ese punto de ajo bueno empanada de cecina y si echamos un vistazo por aquí detrás de cecina de atún de jamón y queso de carne de pollo de chorizo de picadillo de hornazo de puerros y bacon de todo sí un poco de todo ¿qué otras cosas dirías que son tu especialidad? pues hacemos empanadas todas esas y hacemos también tartas por encargo hojaldre o bizcocho nata, crema, trufa y brazos de gitano hacemos ahora en verano también muchas planchas de hojaldre con frutas porque es mucho más fresco para esta época y luego ya los clásicos de siempre pastas de almendra magdalenas bizcochos roscones un poco de todo entiendo que los clásicos es algo que se lleva prácticamente todo el mundo todos los días el pan también no sé cuántas personas pueden pasar por aquí para llevarse su pieza bueno esto es pequeño pero bueno dentro de lo pequeño que es va bien lo decíamos qué lástima que las cámaras no puedan trasladar hasta sus casas los olores porque es que alimenta solamente con entrar por la puerta pues sí luego las pastas y las empanadas pues el fin de semana siempre por encargo van muy bien y luego aquí no he puesto nada pero también el hojaldre lazos y palmeras y también hojaldre relleno unas mallas rellenas de cabello de ángel también va muy bien todo esto sobre todo cuando necesitan una cantidad importante por ejemplo se me ocurre ahora en las fiestas que vienen muchos familiares muchos amigos a nuestra casa es conveniente que avisen para que vosotros podáis preparar la cantidad adecuada sí de lo clásico normalmente hay siempre empanadas y tartas siempre por encargo se acercan ustedes hasta la taona para ver qué es todo lo que tienen para ofrecer y en cuanto se decanten por una de las cosas si es que son capaces de elegir tan solo una llaman encargan recogen y a disfrutar además quiero decir como siempre que es producto artesano lo hacemos todo aquí y bueno un poco también se nota no me cabe ninguna duda que se nota bueno pues ya lo saben la taona aquí en Villamor es donde tienen que acercarse para disfrutar en estas jornadas parada obligada en estas jornadas de exaltación de la tapa de ajo en Santa Marina del Rey es el mesón Corrullo lo primero que tenemos que hacer es presentar a María Edén María Edén depende de donde de donde la conozcan serás de una manera o de otra si pues si la verdad es que en el pueblo soy María y por fuera más me conocen por Edén pero bueno en cualquier caso se pueden acercar preguntar por María por Edén por María Edén por quien quieran y degustar las tapas que ofrecéis para estos días porque son una auténtica maravilla huelen de lujo pues muchas gracias la verdad es que bueno las hemos preparado con todo el empeño para estas jornadas gastronómicas y bueno pues ahora que gusten a todo el mundo la verdad que es de lo que se trata sinceramente tenemos desde vamos a ir desde lo más fresquito hasta lo más contundente si te parece tenemos este pincho que es que exactamente pues es un boquerón con aceituna mojopicón aderezado alineado con ajo aceite de oliva vinagre y un toque de guindilla para dar sabor y color también y bueno pues es una tapa que la verdad que ahora en verano gusta mucho y bueno pues tiene un público apetece ¿no? que es fresquito sí la verdad que sí la verdad que sí otro de los obligados casi es la tortilla ¿quién no le gusta la tortilla? por Dios pues claro que sí hemos pensado en poner una tortilla de patata ya que bueno pues es un clásico y bueno por qué no acompañarla con una lioli porque la verdad que es algo que agradecido con todo sinceramente y que gusta a la gran mayoría de la gente combina muy bien sí que es verdad esa sincronía entre la lioli y la tortilla además es que claro tenía que llevar ese toque de ajo de la tierra claro que sí para eso son las jornadas gastronómicas del ajo de Santa Marina del Rey eso es y nos queda los callos los callos que me han chivado que son especialidad al 100% de la casa pues sí la verdad es que sí fue algo que yo hablé en su momento con Ángeles y le dije ¿cómo no poner los callos tan típicos de nuestro mesón Corrullo y sacarlos en estas jornadas gastronómicas para poder lucirlos más? o sea que esto diríamos que es lo que más le gusta a la gente cuando se acerca hasta aquí pues mira sinceramente sí es verdad que tiene un público más selecto y tal vez pues al que le gustan los callos le gustan mucho y al que no a lo mejor no le gustan pero aquella persona que le gustan los callos pues siempre es agradecida con ellos y con nosotras que los realizamos me parece que es que no le salen nada mal los callos tampoco te voy a pedir que te pongas a mi izquierda porque tenemos por aquí a Carlos ¿a ti te gusta cómo cocinan aquí? sí ¿están las tapas buenísimas buenísimas? sí entonces tendrán que venir todos en estos días de fiestas a probar la brocheta a probar la tortilla y los callos y todo lo demás ¿no? sí porque ¿cuál es el mejor sitio de todo Santa Marina? el mesón Corrullo el mesón Corrullo claro que sí pues nada que se acerquen hasta aquí y disfruten de las tapas y por supuesto de toda la demás oferta gastronómica que tienen vamos a seguir nuestro recorrido por Santa Marina del Rey y este lugar es especial ¿por qué? bueno pues porque el bar-restaurante Camping Nieves es el lugar estratégico para coger buen sitio de cara a los fuegos del próximo día 18 además de verdad se preparan unas fiestas pero muy bonitas y los fuegos artificiales merece la pena venir a Santa Marina del Rey a verlos bueno pero pueden venir a pasar el día por ejemplo y también a degustar las tapas que habéis preparado sí la verdad es que es un entorno muy bonito porque tenemos el frontenis canchas piscina tenemos parrillas está muy sombreado después la zona de lo que es este bar tiene dos terrazas está muy bien ambientada para de noche porque vamos a hacer fiestas y después tenemos tapinas y para cenar unas hamburguesas y cocinas de esto y está muy bien ambientado el jefe es jovencito llama a la gente entonces está todo muy bien vamos a hacer un repaso si te parece por las tapas que habéis elegido para esta edición de las jornadas hemos hecho unas patatas al olioli una hamburguesa de ternera y después en el segundo una tortilla de ajo con un salmonejo de ajo perdona salmonejo no ajo blanco perdón y después una sopa de trucha muy típica de aquí de ajo claro el reto reside en tener el ajo ajo y ajo muy bueno para el reuma efectivamente una cervecina para acompañar o un vino para degustar después eso ya es a lección propia efectivamente eso depende de las ganas que ustedes traigan de vino de cerveza pues esto es aquí en el bar del camping después tenemos en el bar de la terraza que tenemos mejillones en salsa picante hamburguesa con salsa de ajo y jamón con pan tumaca así que tenéis dos opciones para elegir un poco de todo bueno tienen el camping para si quieren estar un poquito más retirado con un poquito más de espacio ¿verdad? tenemos el bar de la terraza que es más en plan copeo de copas y tal y bueno el ambiente que hay está un poquito más en el centro de Santa Marina afuera hay un entorno de flores de rosas la terraza está muy bonita y muy bien está fenomenal sobre todo es que en ambos tienen mucho espacio para tomar algo tranquilamente los dos son dos espacios con muchas terrazas entonces da gusto y más ahora en verano que apetece estar en la terraza y una buena cerveza lo que nos gusta contar con los amigos con la familia coger una mesa y no soltarla en toda la tarde ¿verdad? musiquina y estar charlando toda la tarde y amistad sobre todo amistad y lo suelto el verano así podemos pasar el verano Nieves muchísimas gracias a vosotros y encantado de que habéis estado aquí y que tengamos muy buenas fiestas efectivamente bueno pues ya lo saben para disfrutar de las fiestas y de los fuegos en el bar restaurante camping aunque también por supuesto se pueden acercar a conocer la terraza si no lo han hecho todavía y después de todo nuestro recorrido por Santa Marina teníamos que parar por supuesto en Habana Habana 16 Daniel porque aquí podemos comer podemos beber podemos pasar un buen rato tenéis todo lo que hace falta para disfrutar de las vacaciones si así es la verdad que llevamos un año abiertos y hemos incorporado nuevas tapas nuevos cócteles y estábamos trabajando en convertir esto en algo cada día mejor bueno si que es verdad que empezaseis hace muy poquito y seguro que hay mucha gente que el año pasado no lo vio terminado bueno pues este año están más que invitados que se acerquen en fiestas si no son de aquí de Santa Marina para verlo porque es que la decoración el lugar es súper acogedor y se está estupendamente aquí dentro claro que sí están todos invitados bueno tenemos tapas diferentes propuestas que yo sé que lleváis trabajando durante todo el año para sorprender a todos los que se acerquen si la verdad que mi madre que es la cocinera en este caso ha estado trabajando bastante duro durante todo el año para innovar y ofrecer algo algo nuevo y bueno tenemos tres tapas diferentes este año por una parte el pionono de jamón y queso con crema de aguacate y ajo que es como podéis ver una especie de bizcocho enrollado con relleno de jamón y queso y aderezado con crema de aguacate y ajo luego tenemos nuestra tapa estrella que es la croqueta que rico si la verdad que le gusta a todo el mundo y para esta ocasión pues la hemos acompañado de un crujiente de parmesano y confitado de ajo y bueno tenemos dos opciones por una parte la croqueta de jamón y por otra una croqueta de piquillo que es una opción pues vegetariana y luego por último tenemos una pizza de escalivada que es un pisto de berenjena pimiento cebolla y ajo al horno que también es una opción vegetariana y puede ser acompañada pues de de un prieto picudo que en este caso está suministrado por ciriaco de lórbigo que bueno es un suministrador de aquí de Santa Maria del Rey y ofrece pues todo tipo de bebidas y vinos y encurtidos vosotros os ponéis el trabajo de hacer unas buenas tapas y siempre podemos contar con ellos ¿no? para aderezarlas exactamente estupendo bueno además no solamente tenemos estas especialidades por las fiestas sino que si desplegamos la carta que tenéis habitualmente esto es como teletransportarnos al Caribe por ejemplo porque solamente con los cócteles de repente es que nos hemos ido de vacaciones si la verdad que bueno yo el año pasado estuve estudiando en Estados Unidos entonces la idea de traer cócteles a la zona pues me parecía que algo atractivo y bueno pues hemos aprendido a hacer todos esos cócteles y la verdad que están teniendo muy buena acogida que rico todo yo es que te pediría que me pusieras uno de cada para probarlos porque esto tiene que estar buenísimo la verdad que no hay uno malo ¿qué es lo que más os piden? pues los mojitos y los daiquiris la verdad que son los más populares y los más conocidos bueno luego por supuesto tienen una carta por aquí dentro de todo tipo de bebidas o sea que nosotros hemos hablado de los cócteles pero pueden pedir lo que quieran si hemos ido ampliando las bebidas espirituosas y bueno también tenemos una amplia carta de cervezas y diferentes refrescos vinos bueno pues yo creo que están más que invitados que mejor broche de oro para terminar nuestro recorrido por Santa Marina que acercarnos hasta aquí hasta Habana exactamente estáis todos invitados a venir y a disfrutar con nosotros muchísimas gracias Daniel a ti ya sabéis aquí en Habana 16 os están esperando en Santa Marina que empiezan las fiestas con nosotros son ofis con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros ¿se o no? os están esperando en la vida el día con nosotros con nosotros ¿se o no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.